Fue un proyecto presentado por el bloque, el de la prohibición de las carreras de galgos. Pero en los distintos encuentros que hemos tenido en las distintas comisiones, hemos estado escuchando otras opiniones de concejales de la oposición, también ya en su momento hemos tenido la visita de la protectora de animales y de la agrupación Patitas Felices, que también ellos nos manifiestan su punto de vista. Y hoy fue el primer encuentro con todas las partes y como vos decías, estuvieron integrantes de la familia CEIA, que ellos también a la vez que yo presenté el proyecto, nos presentaron un proyecto con la idea de regularizar las carreras de galgos. Yo creo que General Pico tiene que estar a la altura de estos acontecimientos, no estar al margen y en lo posible, en lo posible, me parece que un gesto de civilidad sería, no continuar con estas prácticas. Estoy absolutamente en contra, me parece que esto es un negocio y se utiliza a los animales, se los explota para ganar dinero sus dueños y los que vayan a las carreras. Siempre el debate es positivo, cada uno, siempre que yo digo, sea en un marco de respeto y cada uno por supuesto que defiende su postura y la verdad que lo que nos manifestaban los integrantes de la familia CEIA, esta familia creadora de galgos, es muy respetable cuando ellos hablan de la responsabilidad con la que ellos manejan la situación y también le hacían conocer a los otros representantes que había de otras agrupaciones que donde se registre una irregularidad o un maltrato hacia un animal o cualquier tipo de anormalía que se registre, que hagan la denuncia correspondiente. No se avanzó demasiado, esa es la realidad, porque manifestaron lo que ya nos habían hecho conocer de manera escrita cada una de las partes y después queda, bueno, seguir con el trabajo de comisión y ver qué conclusiones llegamos nosotros después de este encuentro. También estamos a la espera de legislación a nivel provincial y a nivel nacional que también se está trabajando en el tema y esta legislación, por ejemplo, a nivel nacional va por la prohibición total de la carrera. Así que también tenemos que ser cautelosos y esperar un poco que se resuelva a nivel nacional porque si a nivel nacional se prohíbe definitivamente, nosotros no podríamos estar regulando la actividad, ¿no es cierto? Así que bueno, queda un poco en suspenso la idea que por ahí cada uno de nosotros tiene para poder seguir avanzando en el proyecto.